Y otro de los planteos que hicieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se frene la reelección indefinida de los intendentes del conurbano bonaerense. En nuestro país es como que las leyes están para violarlas. Y en este año electoral todos los gobernantes quieren eternizarse en el poder, tener reelecciones indefinidas. Hubo muchos planteos ante la Corte Suprema. Es el caso de Formosa, el caso de Tucumán, San Juan. Bueno, San Juan se resolvió en los últimos días. Tucumán también. Formosa está pendiente aún. Pero bueno, hubo también una presentación para que se analice las varias intendencias del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Concretamente un partido, el Partido País, de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Oscar Alba, junto con su abogado patrocinante, el doctor Andrés Gil Domínguez, hicieron esta presentación ante el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Estamos en comunicación con el abogado constitucionalista, con el doctor Andrés Gil Domínguez, que cada vez que lo hemos consultado, convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, lo cierto y lo concreto es que muchas, muchas resoluciones fueron a favor de frenar estas reelecciones, como pasó en Tucumán, como pasó en los últimos días en San Juan con Uñac. Pregunto, ¿cuáles son los objetivos que tienen con esta presentación ante la Corte Suprema? Que se aplique el principio republicano, que está en la Constitución, en los artículos 1 y 5, en el que habla fundamentalmente del contenido que resguarda y garantiza la periodicidad en ejercicio de los cargos públicos, que se garantizan los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que interpreta un tratado sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional, vale lo mismo que la Constitución, que ha dicho que hay que limitar las reelecciones indefinidas, porque esto hace a un mejor funcionamiento del sistema de derechos humanos y fortalece la democracia sustancial. Lo que ha sucedido en la Provincia de Buenos Aires es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que los intendentes y las intendentas duran cuatro años en ejercicio de su cargo y no establecido si duran cuatro años y pueden ser reelectos o duran cuatro años de forma indefinida. Hubo una primera ley que reguló esto habilitando las reelecciones indefinidas, hasta que en el año 2016 se sancionó una ley donde se estableció que todos los intendentes y intendentas tienen un periodo más una sola reelección y se estableció en una cláusula transitoria que ese primer periodo, que era el 2015-2019, valía como primer periodo, con lo cual iban a tener la posibilidad, quienes estaban en ejercicio del cargo, de ocho años como cualquier otra persona en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, a fines de 2021, se modificó esta parte de la ley y se dijo, no, el primer periodo a los efectos de los dos periodos es el 2019-2023. Con lo cual, un conjunto de 91 intendentes e intendentas de distintos partidos políticos va a poder estar en el poder 12 años, en detrimento del resto de la población de la Provincia de Buenos Aires, que solamente puede aspirar a estar ocho años. Y esto, en los principios, cánones e interpretaciones que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia, y vio en el principio republicano, porque una ley posterior, de forma regresiva, conculcó o conculca el principio republicano, que progresivamente se había establecido en dos periodos para todas las personas por igual. Bueno, los gobernantes siempre se las rebuscan para encontrar los vericuetos y eternizarse en el poder, ¿no? Bueno, cuando esto sucede, entonces, un partido político tiene una amplia legitimación procesal para hacer este tipo de planteos, porque conforme a nuestra Constitución, es uno de los elementos fundamentales y primordiales del funcionamiento del sistema democrático, puede hacer un planteo de estas características, y vamos a ver cuál es la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora está muy activa, está siendo muy activa en aplicar el principio republicano y siempre favorecer aquellas interpretaciones que sean las más restrictivas de todas las posibles en términos de habilitar reelecciones que pueden devenir indefinidas o pueden devenir desigualitarias, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde no se habilitaría la reelección indefinida, sino que se le daría un conjunto de personas, el beneficio, el privilegio de estar 12 años en detrimento del resto de la población. Un colega suyo, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández, condenó la decisión de la Corte Suprema de los casos Tucumán, de los casos San Juan, porque dice que rompe el federalismo. Yo soy crítico de la Corte de la forma que instrumentó esta decisión. La Corte tendría que haber dictado la sentencia de fondo antes de los comicios que estaban ya organizados en San Juan y en Tucumán, y se tendría que haber hecho en dicha fecha, porque a la Corte le sobró tiempo para hacer eso. Ahora, en el fondo, la cuestión, a mí me parece que la Corte ha actuado de forma correcta, constitucional y convencionalmente hablando, porque el federalismo que nosotros tenemos no es una confederación, donde las provincias tienen ámbitos autonómicos y que el Estado Federal no puede ingresar bajo ningún punto de vista, y tienen una suerte de derecho de secesión parcial, de ciertas cosas, es decir, bueno, no las aplico y no me interesa lo que dice el Estado Federal. Nosotros tenemos un modelo federal con un núcleo básico que, aunque exista la autonomía de las provincias y se puedan dar sus propias instituciones, y hay que respetar muchas veces las opciones en las cuales sean sus propias instituciones, cuando se violenta en la interpretación de esas instituciones que se han dado a las provincias y se han establecido límites a las reelecciones, bueno, el principio republicano, que es uno de los elementos aglutinadores del federalismo argentino, se puede aplicar, se debe aplicar y siempre se debe optar por la opción más restrictiva. Y si no lo hacen en sede provincial, entonces ahí interviene la Corte Suprema de Justicia para lograr este equilibrio entre federalismo y república. Doctor, ¿qué pasaría en caso que, usted sabe que la Corte no tiene plazos, entonces, ¿qué pasaría si la Corte no resuelve antes del 13 de agosto? Y digo esta fecha porque esa es la fecha que el gobernador Axel Kicillof convocó para que se efectúen las elecciones pasos. Y digo, ¿se convertiría en un caso abstracto? Porque, bueno, si la Corte no resuelve, ¿qué ocurriría? Y si la Corte no resuelve y se realizan las pasos y se convalidan estas candidaturas que nosotros estamos cuestionando que no podrían habilitarse, y la cuestión en parte vendría es abstracta, aunque la Corte Suprema de Justicia podría dictar un fallo a futuro estableciendo, por ejemplo, que si bien esto es abstracto, no se podría generar una nueva reforma legislativa que siguiese habilitando a los que ellos participaron. Pero la Corte no tiene plazos para resolver, y muchas veces, en la etapa anterior a 2013, hubo casos como el caso Partido Líder contra Provincia de Jujuy, donde se discutía la habilitación de la candidatura de Fellner en los idénticos términos de la UNIAC, y ahí la Corte dejó que se hicieran las elecciones, y cuando se hicieron las elecciones dijo, esto es abstracto, ya se hicieron las elecciones, ganó Fellner por amplia mayoría, no me meto. Eso hacía la Corte antes de 2013, pero en 2013 cambió y sacó una serie de precedentes, en 2019 y ahora, donde parece que la Corte va a intervenir y va a decir algo, en todos los casos, antes que un comicio lo convierta en abstracto. Doctor André Gil Domínguez, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Gracias, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y me da muy buen día. Gracias. Gracias.